Gente, modo carrera, vamos a empezar un nuevo modo carrera, gente, la verdad estoy muy emocionado, nos ha fichado Olympique de Lyon, Olympique Lyonnais, como se dice en francés Vamos a establecer, primero en este video lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar Vamos a ver a quien tenemos en nuestra plantilla y vamos a establecer nuestra filosofía de fútbol La verdad a mi me gusta un fútbol ofensivo con posesión, siempre suelo utilizar carrileros, una línea de tres con carrileros por las bandas Y pues la verdad esa va a ser mi filosofía como director técnico, yo lo que quiero es tratar de mantener la posesión del balón Tratar de hacer que Olympique de Lyonnais vuelva a ser de los mejores, tenemos una serie de reglas Solamente podemos hacer transferencias realísticas y solamente podemos hacer, no podemos gastar más de lo que vendamos Etcétera, no podemos hacer fichajes rimbombantes como ir a fichar a un Cristiano Ronaldo cuando eso no sería completamente real Tenemos que tomar en cuenta también a los jugadores No sé qué es lo que vamos a encontrar, la verdad no he visto la plantilla de los Olympiques de Lyon Así que vamos a ver qué pedo, vamos a guardar esto como Lyon Así y vamos a darle Merci d'être venu et bienvenu au Groupama Stadium, je vous demande d'accueillir votre nouvel entrenador Ahí estoy entrando, no me puede hacer más gordo gente, yo sé la verdad que estoy bien gordo Pero no me puede hacer más Se supone que ese soy yo, ¿no? Vamos a establecer nuestra visión táctica Nosotros vamos a jugar un juego de contraataque, no, tiki-taka ¿Será que tiki-taka? Sí, ¿no? Tiki-taka Porque vamos a mantener la posesión del balón Eso es lo que queremos, mantener la posesión del balón Vamos a fichar a nuestros expertos Primero que nada vamos a tratar de mejorar nuestra defensiva Vamos a hacer esto en corto, ¿no? Nuestra media también Aquí, pum Nuestra defensa El ataque no me preocupa mucho porque el ataque Vamos a llegar al ataque, o sea, la verdad El ataque no me preocupa mucho Porque al ataque se va a llegar Y vamos a llegar con muy buenos números al ataque Con un parado de 5-3-2 o 5-2-3 Para tratar de establecer la hegemonía del buen fútbol Dentro de nuestro equipo Que la gente le guste, le agrade el fútbol de nuestro equipo Incluso llegar a jugar con un 3-5-2 Que eso puede ser muy vistoso Pero también muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso Vamos a mejorar a nuestro portero Que hay que mejorarlo Vamos a darle un poquito de atención al ataque No tanto, solo un poco Solo un poco Ok, con eso ya vamos a empezar Y es suficiente, ¿no? Es suficiente con eso Ok, vamos a ver nuestra plantilla La verdad no tengo idea de cómo está establecida nuestra plantilla Primero que nada Debemos saber que vamos a tener 3 porteros Mínimo, 3 porteros Y después 1 por cada posición Vamos a jugar con 5 defensas 2 carrileros volantes Laterales volantes Así que necesitamos 2 por la banda 6 centrales, etc. ¿No? Nos vamos a apoyar en la cantera y todo Ok, aquí tenemos a los dos Laterales izquierdos De una edad 29-30 Buena edad La verdad no Quisiéramos de repente Ok, aquí el Akra La Siri Tiene 19 años Y puede llegar a ser Nuestro prospecto Para jugar acá Pero por ahorita está bien cubierto Con estos dos Monstruos, ¿no? A Anthony López Es que le faltan pocos juegos Para ser De los más De los jugadores más El jugador con más Apariciones en los juegos En Olimpíc de León En la historia de Olimpíc de León Así que Este güey lo vamos a mantener ahí Perry con 25 años Ok, tenemos portero para el rato Para el rato tenemos portero Al menos que vengan por él Y luego tenemos a Justin Bengui Que pues tiene 17 años Es un Picuelo, ¿no? Y lo vamos a ir metiendo Poco a poco Conforme vaya avanzando La trama De ella logren Ellos usaban un 4-4-2 ¿No? Entonces O 4-3-3 Entonces vamos a ver Que aquí hace falta Hace falta centrales A ver 1-2-3-4 Tienen 4-5-6 Con los dos que están a préstamo O no Este es Préstamo Dentro O sea, está dentro del equipo Y él salió mamá de usar Pero yo creo que lo vamos a regresar Güey Lo vamos a regresar Porque La verdad Necesitamos ese Central No sé si lo vamos a regresar La verdad No sé si lo vamos a regresar Pero Podríamos regresarlo Porque Creo que voy a necesitar Ese central Creo que voy a necesitar Ese central Así que Puede que lo podamos regresar No sé si está en contra De las reglas Pero Pues sí Clinton mata 76 30 años Y luego está Kumbendi Kumbendi En los próximos dos años Tiene que ser Convertirse en El jugador Que juega por la banda Tres años Tres años Yo creo que Tres años va a tener 22 o 21 años Porque no sabemos Si acaba de cumplir Los 18 O tal No Vamos a ver Nos puedes enseñar Cuando nació Este jugador No No dice No dice Cuando nació Lo tenemos que checar De otra manera Pero bueno Aquí vemos que tenemos Alguien de relevo Para Clinton Mata Clinton Mata La verdad Es bastante bueno Pero Y puede jugar De Puede fungir De central Clinton Mata Ok Entonces en algún momento También podemos A Clinton Mata Recorrerlo hacia el centro Meter a Kumbendi Y jugar por la banda Kumbendi Ok Muy bien Me gusta eso Me gusta eso Y Irving Lomami Que está en A préstamo En Laval MFC 19 añitos Muy buen nivel Ok Tenemos prospectos Ok Aquí vamos a jugar Con un contención Clavado Así que necesitamos Dos contenciones Y dos Eh Eh ¿Cómo se dice? Dos volantes Mixtos De Matt Llamatics Con 34 años De contención Clavado Está muy bien Y con Tinto Liso De 28 años Está muy bien Estos dos Está muy bien A Kuku Con 25 años Yo creo que A Kuku Con 25 años Yo creo que Si lo vamos a dejar ir Eh Con el título Liso También puede jugar Como Con Volante mixto O Volante interior Eh Le Penant Le Penant Puede ser En algún momento El Sucesor De Matt Lo vamos a ir metiendo Poco a poco Porque Matt Ya tiene 34 años ¿No? Eh A Kuku Este jugador A lo mejor Yo no le tengo Eh La confianza Hay que verlo jugar Hay que verlo jugar Pero Estoy viendo que La verdad Vamos a batallar Un poco En esa área En esa área Eh Ok Estos Estos Este equipo Juega con Volantes Así que Si Si Venrama Viene Como Préstamo Del West Ham Y hay que Utilizarlo ¿No? Entonces Venrama A lo mejor Lo vamos a Ya sea jugarlo Como interior O Eh Jugar un 5-2-3 Que es lo que Yo creo que Vamos a hacer Porque tenemos Aquí a dos Eh Volantes Que pueden jugar Como extremos O 5-4-1 A lo mejor Porque son volantes No son extremos Bueno El Fofana Puede jugar Como extremo Porque también Puede jugar Como delantero Entonces Si Puede jugar Como extremo Y Venrama Es Un jugador Ahí como Creativo Ofensivo Entonces Eso lo podemos Utilizar Para nuestro Beneficio Aquí vemos A los Volantes Interiores O los Box to box Que Están Famosos Son Eh Mangala Mangala Tiene 25 años Está Préstamo Con el Olympic A este Jugador Lo tenemos Que usar Este jugador Lo tenemos Que usar Mangala Y Cakeret Cakeret Tiene 23 años Y puede jugar En todas las partes Del medio campo Entonces Cakeret Es importante Para nosotros Cakeret Y Mangala Van a ser Los titulares Yo creo Dependiendo De como jueguen Claro Porque Nunca sabemos Como van a Responder A mi Filosofía De juego Con un Matic Bien Clavado Y Tolizo Puede entrar De cambio Por A mi De ahorita Como lo tengo Puede entrar De cambio Por Cakeret Y por Mangala Entonces Aquí de repente Creo que Tenemos De más Podríamos de repente Incluso Regresar a Mangala Porque Porque yo no Lo pedí Yo no Lo pedí Yo voy Entrando Yo no Lo pedí Y pues No sé De repente Tenemos Muchísimos Jugadores Aquí En esta Posición Y puede Causar Problemas Eso ¿No? Porque Pues también Está Mylon Niles Y también Está Este joven Jovencito Que se llama Magmadu Diaguara Sánchez Da préstamo Entonces Eso puede Causar problemas Y luego Tenemos A Ryan Cherky A Ryan Cherky Creo que Lo podemos Usar Como un Extremo Por Un lado Aroj Aroj Mojave Del Aroj Es un Volante Ofensivo Entonces También Lo podríamos Usar Como Como Un Box To Box Pero Con Menos No No tan Box To Box O sea Como Un volante Interior Pero Con Menos Ayuda A la Defensiva Está La Cassette Que le Faltan 62 Goles Para Convertirse En El Mayor Anotador De Olympic León Y después Tenemos Aquí A Cade Que está Préstamo En Nantes Y A Valde Que está A préstamo Valde Que está A préstamo En El Olympia Del León Amin Sar Con 22 Años Que está A préstamo En Wolfsburg Giff Orban Que está Que tiene 20 Años Y es El Número 9 O sea Juegan Con Dos Dos Jugadores Ok Entonces Tienen Dos Nueves Que es La Cassette Y Orban Podríamos Jugar Con Dos Nueves Así Que Más O Menos Así Como Lo Estoy Viendo Nuama Nuama Está A préstamo En León Eh Fofana Y Perrama Ok Lo que vamos a hacer Es Yo creo A Cherky Lo vamos a usar O Extremo A Nuama También Extremo Derecho Extremo Izquierdo Y Y A La Cassette En Algún Momento Va A Cambiar La Cassette Por Orban Pero Así Vamos a Empezar Entonces Esta Este Modo Carrera No No podemos Utilizar Tenemos Que Utilizar Las Reglas Las Reglas De La Liga No Las Reglas De La Liga Ok Tenemos Buena Buenos Jugadores Con Liderazgo Como Dejan Lobren Que Ya Tiene Mucha 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 Experiencia El Dushel Caretacar Que Ha Estado En Muchos Lugares Y También Es De Croacia Tenemos Tenemos Varios Jugadores Que Están Muy Bien Y Luego Tenemos Acá La Academia Seguro Vamos A tener Un Jugador Que Sobresaga Como De Ángelo Y Ali Vamos A seguir Viendo Estos Jugadores Llego Santos Lo Vamos A dejar Ir Llego Santos Lo Vamos A dejar Ir También A Bukur Porque La Verdad No No Nos Interesa Tener Jugadores De Ese Nivel Aquí Ya Que Vamos A Tratar De Mejor Todo El Aspecto Deportivo De Las De Las Fuerzas Imperiores Vamos A ver Que pedo Con El parado Táctico Podemos Usar Un 5 Ah Miren Ok Ellos Utilizan Un 5 2 3 Entonces Ben Ben Rama Juega Como Ok La Cassette Y Nuama Nuama Tiene 19 Años Juega Ahí Kaker También Ahí Ok 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 Entonces Orban Está En La Banca Y También Está En La Banca El Buen Cherky Cherky Va a Estar En La Banca Pero Lo Vamos A Poner Aquí Para Que También Juegue Adelison Lepen Ok Tenemos Un 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 Plantel Bastante Justo Bastante Justo Yo creo Que Incluso Sobra El Mangala Porque Tenemos Buenos Jugadores En Medio Campo Que No Van A Tener Juego Por Mangala Mangala Lo Podemos Dejar Ir Y Cherky Lo Podemos Usar Incluso Por Donde Está Mangala Pero Sin Sin Tanta Responsabilidad Defensiva Y Poner A Dos Que Sean Muy Ofensivos Como Por Entrito Liso Y Nemanja Matic Y Hacer Que Ellos Dos Sean Bien Defensivos Clavados Y Cherky Juegue Libre Eso Puede Ser Eso Puede Ser Con Dos Nueves Eso Puede Ser Pero Bueno Lo Vamos A ir Viendo Lo Vamos A ir Checando Aquí Vamos A Tratar De Tener El Mejor Parado En Cuestión En Papel En Papel Ese Es El Mejor Parado Creo Que Necesitamos Un Defensa Más Un Defensa Detral Más No Vamos A Poder Conseguirlo En Esta Ventana Porque Pues La Verdad No Nos Preparamos Muy Bien En Esta Ventana Así Que Vamos A Ver Cómo Juegan Estos Jugadores Vamos A Darle Vamos A Empezar La Pretemporada Yo Creo Que La Pretemporada Los Voy A Dejar Jugar A Todos Para Poder Ver Lo Que Vamos A Armar También El Segundo Equipo Para Darle Refresco Segundo Equipo Y Y aquí Y aquí Es donde Vamos Vamos a Meter A Los Subtentes Orban A Cherky Por Acá Vamos Valde 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 Vanuama Fofana Digo Fofana Mejor Fofana Lo metemos Ahí A Cherky Lo metemos A este lado Matic Matic Puede jugar Decentral No Pero me dice Que puede Jugar Decentral Entonces Podemos Intentar Ahí ¿No? Tratando De cubrir Nuestro Nuestra Falta Decentral Es decir Teniendo Un gran Nivel Puede ser Nuestro Líbero Para Ayudarnos A salir ¿Eh? Puede ser Una muy Buena Idea Y acá Por Conbedi López Por Perri Tenemos Buen Buen Plantel La verdad Porque Pues Tiene Tiene Con Que Nuestro Equipo A ver Podemos Podemos Llegar A intentar Eso Vamos Vamos a Vamos a probar Eso en algún Juego En algún Juego De pretemporada Vamos a intentar A Matic Como central Y ver Qué tal Responde ¿No? Vamos a ver Nuestros Mensajes Nos dice Que Eh Se introduce Gregor Benjamin Benjamín Nos dice Benjamín Gregor Nos dice Soy Uno de Misores Por favor Nos está Ayudando Ok Eh Nuestra Nuestras Expectativas Aquí están Expectativas De la Directiva Eh Queremos Que Traigas Un nuevo Talento Eh Queremos Que Nos des Ok A ver Ok Tenemos Que Fichar A tres Nuevos Jugadores De nuestra Academia Ok Ah Como Defensores Ok Fichar A un Jugador Crucial En esta Temporada Fichar A un Jugador Crucial Como Para nuestra Marca Exposición De la Marca Fichar A un Jugador Crucial Que sea Delantero Y Eh Buscar Una Racha De tres Victorias En Juegos De visita Y Hacer Diecinueve Millones De Uff Ok Me pide Que haga Diecinueve Millones En ventas De Jugadores Eh De la De la Reserva Ok Ok Quedar En puestos De UEFA Champions League Y en la Copa Nos pide Eh Llegar Al A la Ronda De dieciséis Sabos La verdad Son bastante Bastante Objetivos Con Los Pues los Objetivos Disculpen la redundancia Eh Pero pues La verdad No hay nada Fuera de lo Normal Eh No me piden Que gane Con este equipo Que pues la verdad Necesita mucho trabajo Pero yo creo que con un Buen Trabajo De Que entienda mi visión Y todo ese rollo Yo creo que podemos llegar A ser un buen equipo Porque pues O podemos llegar a buen puerto Eh Terminar incluso Primero Segundo lugar Tercer lugar Aunque hay mejores equipos Pero nosotros Vamos a tener el funcionamiento Y ningún equipo En la Liga De Francia Juega como nosotros Eh Así que Van a ser Va a ser un Refresco Para nuestra Para nuestra Liga Ahí estamos Ahí con Ese fichaje El número One Y En la pretemporada Nos invitan Nos invitan Ok Aquí está El León En Mochengladbach Acá está El Feyeno El Everton El Everton Puede ser difícil Eh Acá está El Brighton Yo creo que Vamos acá Vamos a Jugar contra todos Italia Alemania Inglaterra Y España Ok Esa es la que vamos a entrar Y La cassette me dice Bienvenido Jefe Tenemos mucho trabajo que hacer Cabrón Vamos a darle Pues nada Yo creo que así vamos a dejarlo Por el día de hoy Gente Se vienen cosas increíbles Para este equipo Vamos a ver Cómo puede funcionar Matic como central Porque Yo creo que ya Va haciendo ya Tiempo de que Deje de jugar En el centro Del campo Necesita más Agilidad Más fuerza física Más Eh Cuestión de lo físico Que va perdiéndose con la edad Y Eh Va a tener que empezar a utilizar Más inteligencia Eh Desde la defensa No Pero bueno Sin más gente Y lectura Lectura táctica Nos vemos gente Sigan este Eh Esta Serie Los próximos días Nos vemos Hasta luego Bye